Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Genial. Estamos de vuelta en nuestras clases virtuales con la profe María Martínez, o sea, ella que está súper irritada, parece en estos días, no sé qué le pasa, pero bueno. Ok, muy bien, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? ¿Listo para la tarea? Muy bien, entonces ya voy a compartir con ustedes mi tarea del día. A ver, vamos a ver qué tenemos. A ver, a ver, esperen, ya están viendo. Ah, vamos a empezar con vida social, ¿sí? Vida social y trabajo, clase número 5, aquí está. Vida social y trabajo, clase número 5, aquí. Entonces, ese es el área que vamos a estar trabajando hoy. Semana de retroalimentación, grado primero. La fecha de hoy es 31. Hoy se está acabando el mes de marzo, 31 de marzo del 2021. Nuestra capacidad identifica deberes y derechos que posee como miembro del grupo familiar y escolar. Tema, deberes y derechos del grupo escolar. No bajemos la guardia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y aquí ya tenemos a feliz recuerdo lo aprendido, ¿sí? Nuestro personaje que siempre aparece. Vamos a ver qué nos tiene hoy. Comento el texto con mi profesora o con algún miembro de mi familia. Vamos a ver. Escuche. Las niñas y los niños tienen derecho a la escuela. En ella puede jugar, estudiar y conocer a otras personas. Aprender a ser mejor. Otros derechos son jugar y disfrutar de juegos con los compañeros. A ser único y feliz. Ser protegido de los peligros. Tener tiempo para aprender. Que los adultos lo escuchen y puedan participar de las actividades de las actividades de la escuela. Fuente. Convención sobre los derechos de la niña y del niño UNICEF. Adaptación. Entonces los niños tenemos derecho a la escuela, a jugar, a estudiar, conocer otras personas. Seguimos. Señalo. Vamos a achicar un poquitito. Señalo las acciones que reflejan mis derechos en la escuela. ¿Sí? ¿A qué tengo derecho? Señalo. Podemos señalar con una X. ¿Sí? ¿Tengo derecho a estudiar? Muy bien. ¿Tengo derecho a jugar con otros compañeros sin discriminación? Muy bien. También. Y miren este. ¿Ustedes creen que esto es un derecho? El niño está medio desnutrido, sin ropa. No. Entonces esos no son derechos. Y aquí los niños jugando. Yo creo que están felices. Vamos a marcar también. Yo creo que están felices al igual que el otro. Los otros se están re divirtiéndose. Si en la escuela, en el día del niño, le vamos a cama elástica y se pueden divertir las niñas con los niños sin discriminación. Sí. Sí. Muy bien. Avanzo con la tarea. Con la ayuda de la profesora o del profesor o de algún familiar, leo la siguiente frase. Escuchen la frase que dice. La frase dice. Soy feliz porque puedo jugar y aprender cosas nuevas. Mi profe y mi familia me ayudan. Claro que sí te vamos a ayudar. Entonces la familia y los profes estamos para ayudar. Muy bien. Recuerda realizar tus tareas a partir de aquí y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Tenemos que hacer todos los días. Completamos entonces con nuestros datos personales. Sí. Recordar que estamos en el área de vida social y trabajo. Clase número 5. fecha 31, un 3 y un 1. Juntito. Primero el 3. 31 de marzo del 2021. Nombre y apellido completito. Nuestra escuela se llama Adela Sperati. Grado primero y nuestra docente se llama María Martínez. Vos podés pausar el video y copiar despacito. A vos te hablo. Puedes pedirle a mami que pause el video y te vas completando los datos. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos. Marco con una X. Vamos a checar nuevamente la pantalla para que se pueda ver toda la tarea de una sola vez. Marco con una X. Un poquito más. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Marco con una X mis derechos en la escuela son. ¿A qué tenés derecho cuando vas a la escuela? ¿A jugar? Muy bien. ¿A estudiar? ¿A estudiar? Excelente. ¿A ser respetado por tu docente? También. ¿A ser aceptado? ¿A ser respetado? ¿A ser? Ah, ahí está el escuchado también. ¿A estar triste en la escuela? No, entonces eso nos vamos a morcar. ¿A ser escuchado? Sí, a ser escuchado. ¿A ser incluido? Si tienen alguna capacidad diferente, también. Bien, a todos lo aceptamos, a jugar, a estudiar, a ser aceptado, a ser escuchado, a ser incluido, ¿sí? ¿A estar triste? No, en la escuela no vamos a estar triste. ¿Ok? Muy bien. Y llegamos al final del área de vida social y trabajo. Y tenemos un solo indicador para esta tarea, ¿sí? Identifica los derechos que tiene en la escuela. Y le agradecemos a él, Elda, a Gladys, a María Eugenia, a Ramona. Y ellos son de la Unidad de Innovación Pedagógica del Departamento de Ñeembu. ¿Ok? Muy bien, me encantó la clase de hoy, conocer un poquito nuestros derechos. ¿A qué tenemos derecho cuando nos vamos en la escuela? ¿A ser escuchado? ¿A ser aceptado? ¿Sí? Y cambiamos, cambiamos, vamos a lo verde, igual que la pizarra. Lo verde se relaciona con la naturaleza, por eso es el área de medio natural y salud lo que vamos a desarrollar ahora. Tenemos semana de retroalimentación, ¿sí? Semana de retroalimentación, grado primero, fecha, completamos la fecha. Hoy es 31 de marzo del 2021. Capacidad. Escucha la capacidad. Utilizo el método científico en diferentes situaciones y en distintas experiencias relacionadas con las plantas. Me encantan las plantitas. Tema, plantas, características, forma, tamaño, color y textura. Muy bien, más abajo tenemos como siempre la recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Sabías que el Aedes aegypti se cría en todo recipiente que contenga agua limpia, los cuales podrían clasificarse en útiles como estanques elevados, tambor, valdes, cántaros, pozos, aljibes, estanques, fuentes ornamentales, floreros, frascos con agua, platos de maceta, bebederos de animales, registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas en murallas, neumáticos. Y en desuso como recipientes plásticos, botellas, latas y electrodomésticos descartados. Y los naturales como hueco de árboles, de piedra y de plantas. Si el dengue queremos erradicar, la acción es la única solución. Entonces, tratar de eliminar los criaderos de mosquitos. Muy bien, avanzamos. Escuchen, en la clase anterior hemos recordado algunas características de los animales, ¿sí? Hoy te invitamos a recordar algunas características de las plantas, como su forma, tamaño, textura y color. Y aquí tenemos un paisaje lleno de plantas, ¿sí? ¿Ven? El apacho blanco, el apacho amarillo, una casita del campo, muchas flores. El apacho lila también, un cocotero ahí al fondo. Y maripositas, muchas flores. Muy bien, se ve un pasto verde, muy amplio. Recuerda, no necesitas copiar la información, ¿sí? En el cuaderno. Número uno. ¿Qué vas a hacer? Escoge una planta del patio de tu casa, ¿sí? Si no tenés patio, vas a salir afuera y vas a mirar uno de los árboles. Observa su tamaño, su color, su forma y su textura. Mira, los que viven, el que no tiene planta no va a poder porque la textura yo siento palpando, ¿sí? Aquí está Luisito conmigo. Aquí. Yo siento palpando. Aquí está Luisito conmigo, así. Y las plantas no puedo palpar si no lo tengo en casa. Aquí está mi animalito. Eso. Ahí, sentadito. Muy bien. Vamos a continuar la clase. Muy bien. ¿Qué vas a hacer una vez que observes tu arbolito preferido en el patio de tu casa? O puede ser la del vecino también, ¿por qué no? Responde en forma oral. Estas son las preguntas. ¿Cómo son sus hojas? La profe, por ejemplo, no tiene un árbol. Entonces, vas a mirar cómo son sus hojas. A qué color es si son alargadas, si son finas, si son gruesas, si son pequeñas, si son grandotototas, ¿sí? Después vas a mirar el color. ¿Qué color tiene? Verde, amarillo, naranja. ¿Qué color tiene? ¿Cuál es su tamaño? La del árbol. Grande, pequeño. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo. ¿Qué puedo decir aquí? Mi planta es grande. Tiene hojas verdes, flores amarillas y es áspera. ¿Sí? Esa es una descripción de lo que puedes hacer de tu plantita. Pero primero tienes que ir a mirar tus plantas, ¿sí? Escucha la información. Las plantas... Miren un poco qué interesante la información. Las plantas tienen muchas características, diferentes formas y tamaños, hierbas, árboles y arbustos, distintos colores, algunas tienen flores, frutas y otras tienen espinas. En cuanto a la textura puede ser lisa, rugosa o arrugada, ¿sí? Y aquí en esta imagen, chicos, miren un poco. Miren aquí. ¿Sí? Árboles. Este que está aquí. Arbustos y hierbas. Repito. Repito. Árboles son los más grandotototes. Los medianos son hierbas. Y los más... Arbustos, perdón. Arbustos son los del mediano. Y los más chiquititos son las hierbas, ¿sí? Vuelvo a repetir. Árbol, arbustos, hierbas. ¿Ok? Árbol, arbustos y hierbas. Este es un árbol, por eso yo digo árbol, ¿sí? Árbol, arbusto y hierba. Miren, las hierbas, dice, son pequeñas plantas que sobresalen apenas del suelo. ¿Sí? En cambio, los arbustos son vegetales más pequeños que los árboles. No tan pequeños como las hierbas. ¿Sí? Pero un poquito más bajo que los árboles. Y los árboles son las plantas de mayor tamaño. O sea, son más grandes. ¿Sí? Entonces, el más grande es los árboles. Después están los arbustos. Y después están las hierbas. ¿Ok? Ok. Muy bien. Manos a la obra. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe o de mi familia. Y desde aquí, ¿sí? Vamos a enviarle a la profe. Recuerda realizar tus tareas, ¿sí? A partir de aquí. Y enviar al docente una vez que uno termina. A partir de los siguientes ejercicios. Recuerda realizar tus tareas todos los días, ¿sí? Y enviarle a la profe una vez que termine. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que completar, ¿sí? Completar con los datos personales. Pero, como siempre, primero pide la fecha. Le pongo un 3 y un 1, que es 31 de marzo del 2021. Nombre y apellido. Recordar que estamos en el área de medio natural y salud porque es de color verde, igual que la naturaleza. El nombre de la escuela. Nuestra escuela se llama Adela Esperati. Con doble T. Para primer grado. Y la docente de ese grado se llama María Martínez. ¿Ok? Excelente. Martínez. Muy bien. Más abajo pide que dibujemos. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a mirar. Dibujemos. Primero pide un arbusto. Un arbusto. Aquí y aquí un árbol. Entonces, vamos a dibujar los arbustos. Que son plantitas. Si no tan grande. ¿Sí? Tipo las plantas. Son arbustos. ¿Sí? Con hojitas. ¿Sí? Y los árboles que son grandes. ¿Sí? Robustas. ¿Sí? Ahí está. Salud. La profe tuvo un jachín. Estuvo tocando. Estuvo tocando. Muy bien. Los árboles son grandototos. Muy bien. Borramos mi árbol. Sí. Le pueden poner la fruta a los árboles o las flores. Sin problema. Sin problema. Pueden ponerle. Sin problema. Porque algunos árboles vienen con frutas. Decía. Y otros vienen con flores. Muy bien. Seguimos. ¿Qué voy a hacer después? Recojo del patio. Hojas. ¿Sí? En el patio voy a irme. Estoy segura que va a haber hojas. tallitos sí o sí o corteza. ¿Y qué voy a hacer? Pego o marco su silueta en mi cuaderno y luego lo pinto. Puedo pegar y dejarlo ahí. O si no, hago la silueta o la marca y luego pinto. ¿Ok? Igual. Ambas formas va a estar bien la tarea. Muy bien. Y el área. Esta tarea vale en dos puntitos porque son dos indicadores. reconoce colores de las plantas de su entorno y discrimina las plantas por su tamaño. El árbol que era gigantesco, el arbusto que es más pequeño y el más chiquitito son las hierbas. ¿Sí? Excelente. Esta tarea le agradecemos a Marta, a Mónica, a Lorena, a José, a Ramona. Y ellos son de la unidad de innovación pedagógica desde el departamento central. Gracias, profe. Y por último, ¿sí? Por último tenemos nuevamente lengua extranjera. ¿Sí? En lengua extranjera damos inglés. ¿Sí? Inglés clase número 2. Grado. Fecha. 31 de marzo de 2021. Tema, saludo y despedida. La vez pasada ya aprendimos el saludo. ¿Cómo era el saludo en inglés? Hello. Hello. Muy bien, y hoy vamos a aprender cómo uno se despide. Muy bien. Aquí, más arriba tenemos, aquí, en esta partecita, ya tenemos la recomendación del Ministerio de Salud, Pública y Bienestar Social, que es acerca al coronavirus. Muy bien. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y si vas a salir, usa tapabocas y mantén el distanciamiento. Entonces, sí, tenés que mantener el distanciamiento. Querida familia y queridos docentes. Iniciamos en el año 2021 con las clases de inglés como propuesta pedagógica para las instituciones educativas de nuestro país. Buscamos construir el aprendizaje de forma grata y amena para todos a través de actividades sencillas y prácticas. Las clases a ser desarrolladas a lo largo del presente año lectivo constituirán un recurso para iniciar y afianzar conocimiento en este idioma, que es útil para la comunicación a nivel mundial. Observa esta imagen. ¿Cómo se dice a los varones? Muy bien. ¿Cómo se llama él? José. Muy bien. A ver qué dice más José. Y la tarea dos dice, José is from Paraguay. José es de Paraguay. José es un boy, es un varón. Y él dice, I am from Paraguay. Nice to meet you. Yo soy de Paraguay. Gusto en conocerte. Y goodbye es adiós. ¿Sí? ¿Cómo se despide entonces? Goodbye. ¿Goodbye qué es entonces? Adiós. Muy bien. Avanzamos. Y aquí tenemos, recuerda enviar, recuerda realizar tus tareas todos los días. Y enviar al docente una vez que termine. A partir de los siguientes ejercicios. Tenemos fecha. 31 de marzo de 2021. Name and last name. Nombre. El nombre y el primer apellido. Muy bien. Estamos en el área de inglés. El school. School es el nombre de tu escuela. Adela. ¿Cómo se llama tu escuela? Adela. Espera. Ti. Adela. Espera. Gray. Es grado primero. Y teacher le ponemos a la profe. Carmen. ¿Sí? Pero esta vez le van a enviar a la profe María. ¿Sí? Porque la profe Carmen está de reposo. ¿Ok? La tarea después yo le voy a entregar a la teacher Carmen. ¿Ok? Ella era su profe de preescolar. Desde preescolar viene con usted. Número uno. ¿Qué voy a hacer? Color the boy. Pinta al niño. He is José. Él es José. José es un niño. ¿Cómo se dice niño en inglés? Boy. ¿Y cuál es el chao o el adiós? Goodbye. Muy bien. Goodbye. Copy. O sea, tengo que volver a copiar la palabra goodbye en estas líneas. ¿Sí? Go. Good. Good. Goodbye. Oh, oh. Ahí está. Goodbye. Volver a copiar ahí, ¿sí? Acuérdense, no se olviden de pintarle al boy, que es el niño. He is José. Acuérdense que él se llama José. Muy bien, muy bien. Excelente. Goodbye, entonces. Y aquí dice, color the word goodbye. Colorea la palabra adiós. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar. Esta vez voy a pintar las letras. ¿Sí? La palabra goodbye. Entonces, pintamos así. A ver, a ver, a ver. Aquí está. ¿Sí? Pintamos las letras sin salirnos de la raya. Sí. Primero estoy pintando la O. ¿Puedo pintar en varios colores? Es claro que sí. A ver. A ver. Muy bien. Estamos pintando en la O. Vamos a pintar la G. Pintamos sin salirnos de la raya. Despacito, despacito. ¿Cómo uno se despedía? Goodbye. Muy bien. La vez pasada aprendimos el hello. Y ahora estamos aprendiendo la despedida, que es goodbye. Otra vez. Goodbye. Voy pintando mientras voy diciendo goodbye. Repitan otra vez. Goodbye. Muy bien. Yo ya pinté en la O. Ahora voy a... ¿Puedo cambiar de color? Claro que sí. Quiero pintar este de rojo. Y puedo pintar... ¿Qué problema? ¿Por qué hice para pintar? Muy bien. Voy pintando. Sin salirme de la raya, ¿sí? Se pintan las cosas sin salir de la raya. ¿Ok? Ahí está. Ven ahí. Trato de no salir de la raya. Uno pinté de celeste o azul. Y este voy a pintarlo de rojo. Ahí está. No salgo de la raya, chicos. ¿Ok? I'm pint. Estoy pintando. ¿Sí? Sin salirme de la rayita. ¿Cuál era la despedida que estamos aprendiendo? Goodbye. Muy bien. Voy haciendo sin... Sin, sin, sin salirme de la raya. ¿Ok? Ok. Voy pintando, pintando. Sí. Lleva tiempo pintar. Tomate tu tiempo pintar. Todas las partes, ¿sí? ¿Ven? Vamos a ver qué tal pinta la profe. Eso. Eso. Muy bien. Miren aquí. Excelente. Muy bien. Yo ya les dejo por aquí, chicos. Ya pinté. Dos letritas pinté. La G y la O. ¿Sí? Entonces, vamos a pintar todas las letras. Te dejo a vos que termine. ¿Sí? Porque eres un capo, una capa para las pinturas. Sin salir de la rayita. Muy bien. Y aquí culminamos. El indicador. Esta tarea vale un punto. Y es, reconoce la palabra de despedida, que es goodbye. ¿Sí? Muy bien. Agradecemos por esta tarea a la profe Noelia, Patricia, Jacqueline, Natalia. Y ellos son de la Unidad de Innovación Pedagógica del Departamento de... Ellos son de Capital. Muy bien. Muy bien, chicos. Llegamos a otro día. Nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Goodbye. Goodbye, 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 goodbye.